de la dificultad normal así que no creo que dure mucho creo que va a valer bien rápido tengo miedo aparte mira cómo son las habitaciones y así te quedas encerrado que hace así te quedas encerrado ya ya fue dios como se supone que se juega esto estoy súper perdido ok a ver algo y ve algo ese cerrado yo creo que el juego empieza cuando encuentre la primera llave supongo pero que me lancen a lo violento tan rápido ay no ya ve ya ve ya ve que es algo que me tiene demasiado nervioso puta madre es demasiado silencioso y pacífico o sea sabes que hay alguien aquí pero no sabes dónde ajá ajá ok que las llaves también tienen identificación algo pasillo a y pasillo y pasillo a la izquierda de ciego y suponí que voy a encontrar en los pasillos porque hay que encontrar el pasillo es que no me perturba escucho los pasos atrás con los audífonos estoy escuchando los pasos atrás señor protégeme ahhh esta puta madre va a asustar ni siquiera lo vi ahhh puta madre no aguanto nada estoy un pinche nervioso ay pero creo que tengo que ir para allá cómo funciona esto porque yo la vi estaba aquí abrió la puerta no si no lo que me deja tenso es el ambiente del 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 lugar más que todo creo que me puedo esconder pero no sé cómo funcionan las mecánicas la verdad voy a dejar todas las puertas abiertas quizás debería dejarlas cerradas no sé es que abre muy lento las puertas abren muy lento si las dejo abiertas yo creo que va algo cerradas creo que va algo verga porque después para esconderme maestra 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 creo que estoy a salvo mientras no ahhh 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 que paso perro que paso shhh 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 escucho shhh 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 x2 que paso tengo miedo si esta aqui ah no iré de mi herida amiga no esta no esta no no esta aquí ah no esta esta ah vamonos al berga perro , vamonos al berga perro que si esta correle , correle señor, correle señor Ah no, si viene, si viene La señora de almuerzo Vámonos a la verga Vámonos a la perga Vámonos a la perga Oye, pero aquí no hay donde esconderse Ah, si puedo, si puedo Entra No, no puedo Ah, esto se me esconde aquí atrás Me esconde aquí atrás, chingues Ya está La escucho cerca supuestamente Lo peor es que ella sí puede entrar por las puertas Y yo no La injusticia Aparte quería la señora de almuerzo aquí En la noche Y no sé para qué se puede apagar la linterna tampoco Si atrás me agarro como que esa ¿Para qué? ¿Para qué entonces? Ajá, una llave Llave de la sala Ah, no hay otra ya aquí Creo que Creo que tengo que ir a la sala Y buscar la hoja El papel que está allá Y ahí Es que comienza la cacería Creo Ah, claro Creo que era aquí Yo no abrí, ¿verdad? No, no es esto Entonces ¿Dónde vergas es? ¿No era aquí? Ah, es aquí Es aquí Es aquí Ah, perra Es aquí Creo que cuando comienza a latir el corazón Es porque está cerca A ver ¿Se ve que las respuestas están aquí? ¿Qué? La puta madre El pausa no funciona aquí Puta madre Qué mentira Eh, pero entonces no entendí ¿Para qué sirve el kit médico? Si igual me Me da un putazo con la boya En la cabeza Ah, ok, ok Que ataca una vez y se va Bueno, ya entendí Que ataca una vez y se va Entonces para eso Son los kits médicos Pero ajá Si no tengo kit médico o algo Verga, ¿verdad? Pero no me he podido curar No puedo caminar rápido tampoco Tienes que ser Quien dijo miedo Que tengo tres llaves Pero solo tengo dos exámenes Me faltan ocho Lejitos del objetivo aquí Me falta demasiado A ver, a ver Aquí está grande Tiene que haber algo aquí Una llave o mínimo Un examen Unas respuestas Ok, encontré otro Por fin Faltan siete todavía ¿Dónde carajo voy a buscar esas cosas? Ah, por aquí ya pasé Salón B Por eso es lo que te digo Mira, yo ya pasé por todos estos lugares Solo que tengo que revisar lugares anteriores A ver si es Spamear los exámenes O que hay aquí adentro Que no creo ¡Apreta la verga! ¡Veta la verga! ¡Cínguese! Anda, persigue otro perro No, 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 no Ajá ¿Dónde está Salasé? Salasé ¿Dónde está el pasillo? Ah, creo que es aquí Creo que es aquí Creo que es aquí Ah, no, es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, pues Si yo pase por acá Entonces Creo que es más lenta Que yo igual Sí, ¿no? Ah, pero sí Sí, sí, sí Mejor me voy a la hora No, 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 no No, no A ver Esta sala no la explore Aparentemente No, 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 no No, 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 no Molesto Ok, es molesto Switch Tengo cuatro Exámenes Acá Acá cerca Acá cerca Está medio acá Venir por acá Venir por acá Puta madre Ahí viene el putazo ¿Pero cómo funciona eso? Me da que venir por acá A campearme de nuevo Ahí campeándome ¿Cómo me rigo Si me está campeando? Ah, pero ya es que bar Tiene que salir Voy a revisar El otro baño Voy a revisar rápido Voy a revisar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero bueno ¿Dónde están las llaves? Y la... ¡Ay, tu puta madre! ¡Eso es trampa! ¡No! ¿A dónde corro? No Este juego es entretenido Jugarlo por entre varios ¿Será que me ha dejado reírme? ¿O me va a campear de nuevo? Mirá, es cuando me comienzo a reírme Campeo ¿Será que me ha dejado reírme? Mira, déjame reírme No sabe rolear Yo creo que se abogió Al fin Necesito otro kit médico Ok Si no, me voy a morir ¿Pero por qué? Se acaba de aparecer ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la violencia? ¡Fuck! Tien que sí Creo que está yendo más rápido Ok, la siento más rápido ahora Sí, creo que está más rápido No, ya me morí Me voy a agarrar Acerca 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 Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós No, ya me voy a agarrar No, ya me voy a hacer